Los convenios Municipio Transparente y Candidatura Transparente firmará el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública con dos ayuntamientos y el Instituto Electoral de Coahuila. Primero es un convenio que vamos a celebrar con el Ayuntamiento de Saltillo para proporcionar información a los ciudadanos, el acceso, la transparencia y por supuesto la protección de datos personales. Otro convenio con el Ayuntamiento de Torreón en los mismos términos, convenio que celebraremos con el Instituto Electoral del Estado de Coahuila para promocionar un portal de candidato transparente. Junto con el JEC promoverán el cumplimiento de los partidos políticos en materia de transparencia. Además va a ser un convenio para que de manera conjunta los partidos políticos cumplan al 100% con sus obligaciones de transparencia. Es una acción coordinada entre el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y el Instituto Electoral de Coahuila para que los ciudadanos tengan más información en los portales de los partidos políticos y ambas instancias colaboremos para que cumplan al 100% los partidos políticos con esta obligación. Están evaluando el cumplimiento de los partidos políticos en el primer trimestre del año y la segunda semana de este mes sabrán cuáles sujetos obligados cumplieron y cuáles no. Con la cámara de Carlos Hinojosa para RCG informó Eduardo Sarabia.